El panadero con el pan El panadero con el panadero con el panadero con el panadero El panadero con el panadero con el panadero No nos vamos a quedar con esto De hecho la composición amigos del día de hoy estará apareciéndoles en pantalla Por si ya sabes la quieres poner a prueba La puedas jugar Sacarle el screenshot Y tomarla como una referencia Vamos a ver que podemos hacer en esta partida Que cosa traviesa coqueta Se nos puede ocurrir Para jugar el día de hoy Ok vida, arco Uy se me está oyendo la vida Sentinela, no me sale Hartsteel Eh tenemos countries A ver, pues podría jugar countries un rato Puedo jugar countries de inicio de partida No me parece mala idea Pero bueno amigos, mientras aprovechar la etapa de minions Como todos los días y ya es costumbre en este canal Para desearles a todos ustedes un buen provecho Si están comiendo, desayunando o cenando Mientras ven el video, muchísimas gracias por apoyar mi contenido Ahora se agrada la comida Ok, prismático gente Botín de guerra y dolorcista Vamos a rolearlos, pacto cruel regalo de cumpleaños Pacto cruel regalo de cumpleaños Me jugo unos country compacto cruel Me jugo unos country compacto cruel gente O agarro mucha economía y ya está Creo que voy a agarrar mucha economía Vamos a agarrar full economía Vamos a agarrar oro gente De hecho, uy es que se me antoja hasta hacer acá 30 de oro, gente me da igual todo Voy a hacer 30 de oro Me la voy a jugar en directo y pasa esto gente Vamos a hacer full economía Vamos a tratar de hacer mucha economía Subir el nivel y a ver que chingados se nos ocurre hacer después Por cierto, oigan, lo que les decía de la mini leyenda La mini leyenda chibi que estoy regalando en Twitter También voy a estar regalando una para los suscriptores de mi canal de Twitch Así que si no ves mis streams o no me sigues todavía en Twitch Ve a seguirme en Twitch Que también pronto vamos a hacer un sorteo por ahí para los suscriptores A ver, él también agarró esto Él tiene 20 de oro, yo tengo 30 En ese sentido yo le saco ventaja Si matamos al Johnny valdrá mucho la pena esta ronda de derrota Pero no va a ser así Me reventó de hecho, es que tiene 3 provocadores Perdemos, no pasa nada De hecho si puedo perder las 5 primeras rondas Por mi excelente Lo que yo quiero es hacer mucho, mucho, mucho oro Y subir de nivel como un perro sucio No sé, es que güey Yo cuando inicio con esto se me ocurre una legendaria al 3 Y no puedo sacarme esa idea de la cabeza Pero tengamos en cuenta que ahora es más difícil sacar legendarias al 3 Ahora es más difícil que antes Voy a hacer 40 Me la pela todo Voy a hacer 40 Voy a hacer 40, me la pela Upa Mierda, ya tiene un Ezra de este tipo Con mejor azul y filo el infinito encima No importa, no importa, no importa Yo quiero perder Yo quiero perder, gente A ver, entre hoy te hago 10 de oro O sea, en la siguiente ronda voy a estar ya en 50 A ver, voy a explicar este aumento Porque luego de pronto hay unos que no saben cómo funciona Este aumento, ¿qué dice? Que nos da 20 de oro Y mi interés máximo se aumenta a 10 ¿Qué significa que el interés máximo se aumente a 10? En TFT tú puedes hacer interés de 1 a 50 de oro Eso lo explico en la guía de economía, ¿ok? Mira, pues adiós al Tamkench, 50 de oro Lo máximo que una persona normal pueda hacer Echo 2, amigo, vaya high roll Es justamente hasta 50 de oro Cuando tú digas, si tienes 50 de oro juntos Tú generas 5 de oro adicional Ahí es donde dice, mira, interés Que ahí dice máximo 5 Es eso lo que se puede hacer Si yo tenga 60, 70 de oro Lo máximo siempre será 5, ¿ok? Si tengo 70 de oro, son 5 de oro Si tengo 50, pues también son 5 Entonces lo que nos permite este aumento Es cuando lleguemos a 60, hacer 6 En 77 y así hasta llegar a 100 Si juntamos 100 de oro Serán 10 de oro adicional cada ronda Por eso es que estoy perdiendo a propósito Para juntar, priorizar, hacer este interés Con este aumento Y con toda esa economía Subir de nivel Y terminar haciendo algo muy travieso Ya sea subir al 9 Y buscar una legendaria del 3 O directamente Simplemente subir al nivel 8 Y quizás con toda esa economía Una coste 4 al 3 Que es un poquito más factible Es un poquito más sencillo hacer eso Mira, uy, espátula Gente, 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 gente Y si jugamos Gente, 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 gente Si jugamos los 7 countries Ya los tenía Gente, pudimos buscar 7 countries Recordemos que ahora country Se puede armar con espátula ¿Ok? Emblema Country es espátula más resistencia mágica Ya no existe más la espátula jazz Ahora es espátula country Entonces, si sacamos Un artista principal country Obviamente, preferencia Urgot o Samira Podemos juntar 7 countries Y podemos probar el Hecarin Mamadísimo ¡Ay! Es que parece que Tengo hacks activados, amigos Me voy a quedar Este Tampkench un rato Vamos a hacerlo Espadón ¡Mierda! Ah Otro espadón Amigo, quería la resistencia mágica No me salió Ni modo A ver Esta gente no está en rache de derrota, ¿no? Lo que sí es que vamos a comer mucha mierda Vamos a comer mucha mierda Vamos a comer mucha mierda Pero no pasa nada Me la banco, guacho Me la banco con el pecho Ok, esto sería un objeto de Samira, ¿no? O sea, sería Filo del infinito Más Verdugo el gigante Samira Y vida en el que te cuento Este Tampkench lo vamos a usar por ahorita Lo vamos a terminar vendiendo a nivel 7 O sea, lo ideal de sí o sí jugar con Samira o O Urgot como country No a Tampkench Por más de que ella sea Tampkench Hay que venderlos y jugárnosla Porque nos vuelve a salir Tenemos 60 de oro, gente Generamos de ingreso total posible 12 más 1 Así que en economía vamos volando Vamos a subir a nivel 7 así, mira Así Apenas pasando los golems Empecerá a subir de nivel 72 Mira, Samira Nice La metemos Vendemos 70 de oro Perfecto La partida pinta de maravilla ¿Qué trae este? Tostachos Madre loco 6 fichas Le pegamos al menos al Tampkench Le pegamos de todos Todos Mis únicas dos fichas al cazante A ver si lo podemos matar Ulti de Samira, por favor Ulti Samira Ulti Samira Vamos, 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 vamos No, amigo Me quedo a nada Le debí poner objetos Para matar al cazante Y por lo menos Y comer menos daño Bueno, 66 de vida Pues mira, estoy muy complicado La verdad de economía Pero, ey Confío en que se va a poder remontar después Deberíamos poder remontar en principio Esto va para acá Necesito que me den una resistencia mágica ahorita, güey Porque también O sea, la que me salga Katarina Urgot Puedo jugar 5 country muy pronto Bueno Estoy teniendo mucha suerte Este me lo quedo para después A ver Vamos a poner objetos entonces en Samira Yo creo A ver Deberían ganarle los golems en principio Ah, así me quedo, así me quedo Es más Posicionamos acá Para que el Hecarim también nos ayude un poquito Mira, otro Tampkench Otro espadón Amigo Es que parece que el juego quiere que yo juegue Amigo Me acaban de dar objetos perfectos Prácticamente en Samira, güey Parece que el juego quiere que yo juegue esto Y ahorita ocupo dos resistencias mágicas A ver No quiero perder mucha más vida, la verdad No voy a hacer los 100 de oro esta vez Al menos por ahora Ah, esto me apogo Entras tú Entonces voy a poner objetos en Samira de una vez Que es Filo del Infinito Sable, pistola Y Verdugo del Gigante, ok Con esto haremos un manto del ocaso Que es necesario para reducir armaduras Y también pues la espátula country Ocupamos dos resistencias mágicas, amigos Dos Venga, vamos a ver qué tal Recordemos que a Samira se le pone Filo del Infinito Porque ella cuando hace crítico Da velocidad de ataque, ok Gana velocidad de ataque cada vez que golpea crítico Pero es importante el Filo del Infinito en ella Ahí está golpeando Primera definitiva Con Verdugo el Gigante Se baja las fichas a tres estrellas así Las que tienen mucha vida Y el Sable de Pistola Pues nos da un poco de curación a los tanques Buen aturdimiento del Vex De la Vex, perdón Nice, excelente Bien, bien, bien Empezar a ganar desde aquí Siempre nos viene de 10 Ahora, gente Ya tenemos aumento de economía Si ya tenemos un aumento de economía Hay que buscar un segundo aumento Que sea de combate, ok Ya sea algo que nos dé daño Curación De preferencia curación Última batalla me viene increíble, amigo Última batalla me viene perfecto Nos da vida Armadura, resistencia mágica Y omniampirismo Robo de vida Así que vamos por esto Ok No voy a subir al 6 esta vez Me voy a quedar así en 100 de oro No voy a subir A ver, podría subir y meter otro tanques Nada, es que no me aporta mucho No, no, no Encima tenemos última batalla Vamos a gridear esta vez Vamos a gridear hasta nivel 7 Ahora, me va a joder Si el tipo quiere jugar de pronto Porque veo que tiene Samira y Urgot ahí Nada, me la pela Aunque él lo quiera jugar Voy a jugar yo también eso Ponemos 7 contra Y me la pela todo Bien, de vuelta el tipo El Elf Real Este sí me va a joder Porque creo que con una ulti Me puede llegar a matar a la Samira Esperemos que no A ver que tanto le cuesta Ultear la tercera vez De hecho ahí está Ahí está muy cerca Ya le matamos a dos fichas Se muere la Lilia La ulti de Ezreal Me one shoteó Es que es lo que te digo Con estos objetos Regularmente te one shotea O no pasa nada 53 de vida Cuando lleguemos a 40 Me empezaría a preocupar Además recordemos que tenemos Última batalla Así que no nos viene mal Este Comenzar a procrear este aumento Ahora, ¿qué me falta? Me falta Katarina Y un Zed Mira, nice Zed en lugar de esto Nos da Pogo y Matón Acá podemos subir el nivel Ahora sí Vamos Doble Vex O Doble Tap No, Doble Vex me gusta Doble Aturdimiento Pues esta es mi mesa Por ahora, gente Mordekaiser 2 De parte de este brother Tiene super fans Tiene bardo con objetos Es nivel 7 también Ok, me saca muchísima ventaja Me mata el Tampkins Sumamente rápido Se invoca el Hecarim Los aturdimientos de las Vex Que bueno, fueron al mismo tiempo Eso no me ayuda en nada A ver si Samira mata al Mordekaiser Se pone muchísimo escudo Dale Samira, por favor Vamos Bien ¿Se alcanza a bajar al este? Nice Ok, buena ronda Buena ronda Buena derrota Buena derrota Me gusta, me gusta 43 de vida Estamos bien Estamos bien Aún podemos perder Las siguientes dos Me gustaría solo perder una Pero bueno Eh, Thresh No, preocupo por las resistencias mágicas No, no puedo No puedo Me encantaría agarrar el Thresh Pero necesitamos primero que nada La espátula country, gente Espátula country es importantísima Porque si no No se puede conseguir 7 country Porque son 1, 2, 3, 4, 5 6 con el artista principal 7 espátula Ok, sí Sí es así Ok, otro Urgot Amigo Blixen y Ezreal Al 6 Mira, vamos a hacer entonces Espátula country Por acá en Zed Y tenemos 5 country De esta manera Muy bien Ahora solo hay que subir al 7 Meter Katarina Rezar por un Thresh Y ya estaría A ver que nos toca No, recluta por acá Amigos, sí tiene country Es que hijo de su pinche madre Bueno, no importa Ni modo Me la voy a tener que bancar Con este brother Ahí tenemos el Hecarim Él también lo tiene ya Los ultis de Vex Que son muy buenos Misamira revienta Le estamos reventando Un poquito lo que viene siendo La cola Adiós a la Katarina O el ulti de Corki Que lo falla Ultió a tu novia El ulti de Vex Que nos da mucho CC Y le ganamos Qué bueno, amigo Lo malo Que él tiene 2 duplicados De campeones Entonces Me puede sorprender Con una Sacando el country Él antes que yo Ay, me jode Que quiera jugar countries Porque sus aumentos Son una mierda Y sus objetos más Pero pues ojalá Los quiera solamente De transición Y no se los quede Para siempre O que se dé cuenta Que tengo yo la compo Tal cual hecha Y que lo voy a joder a él Y diga Oye, ser inteligente Cambiaré de compo Lo dudo mucho La gente no suele hacer eso Una ronda más Y subimos al 7, gente Y cambiaremos a Tamkin ¿Por qué a nivel 7, Baker? Porque a nivel 7 Tenemos Mucho más porcentaje De fichas de coste 3 Artista principal Entonces ahí será más fácil Buscar al Urgot O a la Samira A ver qué tal es este brother Nivel 5 Debemos ganarle Está bastante débil Tiene hardsteel El set que alcanza de ultiar El mío también Oigan, por cierto ¿En qué campeón poner la espátula? Yo se la suelo poner a set Porque te da resistencia mágica Pero Tenga en cuenta Que tienes que ponerse algún campeón Que sepas que puedes subir Primero que nada Dos estrellas Y otra que sea Tres estrellas ¿Por qué? Porque recordemos Que el Hecarim Gana más estadísticas de combate Mientras más nivel de estrellas Tienen tus campeones country Entonces Es importante Que lo pongas en un campeón Que sepas que lo puedes llegar A nivel Este De preferencia nivel 3 Si no, pues ya Vamos a cambiar el Tampkins De una vez, gente A ver si hay suerte Muy bien Me gusta Me voy a quedar por ahora La Samira, gente Pero si noto Que me dan ahorita Un limpioobjetos Pues ya no me la vendo Gente Tenemos el mejor artista principal Country Que es Samira Ahora ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a darle todo mi oro Voy a darle todo mi oro Hasta que me salga Thresh Aquí a nivel 7 Me la pela A nivel 7 A Mumu sirve De hecho a Mumu me sirve Pero hasta nivel 8 Pues sí Es más hasta nivel 8 Pero no Hay que rolar acá Vex Hay que sacar todo al 3 Esta con puede sacar cosas al 3 Si no, no funciona A Mumu 2 No Urgot al 2 Zed Samira hay que reiniciarla A ver si sale Una ¿Cómo se llama lo que dije? Un Me va a salir la palabra Yo lo sé Un Thresh No me salió Pero bueno Pongamos objetos acá En Samira Tenemos AP Lágrima Vida Vida la quiero Para el manto del Ocaso Estos objetos Que los puedo aguantar Podemos llegar a poner objetos En Vex Y la sacamos al 3 También Catarina no la quiero A ver si al 3 sale Si no, pues no A ver, acá estamos ganando Deberíamos estar ganando ¿No? Muy bien Estamos ganando También tiene una cosa Podría yo gridear Un poco la economía Ya que tengo última batalla Gente O sea, yo podría estar Perdiendo todo Hasta llegar a cero de vida Y hacer mucha economía Rolar sobre 100 de oro Inclusive El problema Que es ese tipo Que tienen los country También Uy, bolsa de esto A ver, yo iría Por orbes de curación Vamos a ver Otro tipo de los country A ver si ya se los vendió Se los va a quedar Si se los quedó Tengo que agarrar Los objetos Que hijo de Tengo que ir por el duplicador Gente Es que si no No voy a sacar nada Del 3 Tengo que ir por los duplicadores Es que si no No saco nada Del 3 Que hijo de su pinche madre Tengo que agarrar Por las amiras Antes de que se las quede El Uy, como no es 3 esto Uy, es 3 Excelente, gente Tenemos 7 countries El Kekarim es enorme Ahora Muy bien, güey Vamos, vamos, vamos Let's go Let's fucking go A Mumu No, a Mumu ya no lo queremos Amigos Te iba a decir que es fácil Pero no, fácil no es Fácil no es Porque ocupamos espátula Gente, tenemos Tenemos Al Kekarim Con 7 countries Vamos a ver Qué hace, güey Yo solamente lo vi Una vez en un video De YouTube No lo he visto No lo he visto Fuera de eso Porque antes era muy difícil Antes de este parche Ahí está el Kekarim Es enorme Él es el que me one shotea Prácticamente ¿Cuánta vida tiene este bicho? Tiene 3800 de vida 60 de maná Ahí está Pegando Tuki, tuki, tuki Me ultean de vuelta Amigo, les real Dios mío lo que pega Qué bicho más asqueroso Eh, pues vamos a perder Con 7 countries Y toda la cosa, eh Pues igual perdemos A ver 4200 Cuidado Que poco daño no es Vamos a ver Qué hace Para ver cómo lo usamos De la mejor manera Urgot Lo quiero Ay, qué coraje me da Está roleando Sobre 50 de oro Pero es que me están quitando La compo el otro tipo Dice Pasiva Al entrar otorga A todos los aliados 15 de velocidad Ataque Y a los country 15 de optimismo O sea, robo de vida Activa Inflige daño físico A todos los enemigos En un rayo de dos hexágonos Durante 4 segundos Riven al 3 Mamita, amigo Hay que empezar a sacar cosas Ok, los enemigos cercanos Reciben 15% más de daño Entonces Samira Tiene que estar cerca Para que les haga más daño El corsero de terror Se cura el 15% De daño Que les haya infligido Durante ese momento Invoca un jinete espectral Que hace más daño físico Pues a ver Es simplemente daño Curación, velocidad De ataque para el equipo Y hace mucho daño a él Y las fichas A las que le está haciendo daño Hacen que tus campeones Les hagan todavía más daño O sea, más daño Más daño y más daño Básicamente Es la traducción Del Hecarim No hay Samira Ocupo resistencia mágica Gente Resistencia mágica El manto del ocaso Es importante O sea, para bajarnos A los tanques No puedes jugar Una compu de daño físico En TFT Sin el manto del ocaso Si vas a jugar Daño físico A ver ¿Cuántas Samiras Tiene este brother? Tiene cuatro También agarró duplicadores Ah, que hijo de su Ah, que coraje de persona Amigo Que coraje de persona Nada, es que tengo Que seguir roleando Es que encima Él tiene cuatro duplicadores Amigo Tiene cuatro Que perro asco De ser humano Hay que buscarlos Antes que él Uh, la Vexal 3 Me encantaría Pero La Vexal 3 Me encantaría La verdad Pero no se puede Eh, me falta un set Para hacer tres Eso es bueno A ver Ocupamos En total ¿Cuántas? Dos Samiras ¿No? Dos Samiras Y ya estaría No uso sus duplicadores Amigo Es que no los use Todavía Que no los use Todavía No, necesito Necesito rolear Es que me van a Bajar a 30 de oro O sea, yo Yo por este aumento O sea, por mis dos aumentos Yo me esperaría Todo, gente Todo Lo máximo posible Pero por el hecho De que él tenga Tantos duplicadores Me gustaría yo Apresurarme A rolear Para ganárselos Porque si él mete Los duplicadores Se come Todas las fichas Que quedan en el pool Y eso me jode bastante A ver si le podemos ganar Nosotros tenemos Que Karim De nivel 7 Él no Excelente Muy bien Le ganamos Le ganamos Por perro sucio Y ahora que me salgan Dos Samiras La subo al 3 de una Sin importarme nada Sin importarme nada Sacarse 3 También sería espectacular Sinceramente Sería bastante Bastante bueno Y Katarina 3 Pues si sale Sale Pero tampoco me Me vuelve loco Hablando de ella Zed al 3 Muy bien Lo tenemos Y un Thresh Me quedo estos aquí A ver, gente Nos toca el bot De Pentakills Bot de Pentakills Vamos a ver Qué tal nos va Con nuestro Super Hecarim Ok, matamos Cuidado con la Kali Mierda Me reventó el Carthus No te mueras No te mueras No te mueras Samira No se muere Porque se cura muchísimo Cuando sale la pistola Y el Omniampirismo Se va a morir Mierda amigo A ver, es ciertamente una cosa Es normal que estemos perdiendo ¿Por qué? Tengo dos aumentos Que no me aportan nada De hecho Estos tres aumentos Directamente No me aportan nada Literalmente nada Hasta que se active Última batalla Ahí ya me van a aportar algo Estamos a dos rondas De morirnos Así que estamos a dos rondas De sacar Samira 3 O perdemos la partida 3 al 2 es bot A ver Costes 3 Las vendemos Y tenemos objetos Como para Vex A partir de ahora Si me salen Vex Me las voy a quedar Los Amumu serían buenos Pero hasta nivel 8 No me salen más cosas Ah, que jodido amigo A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Ves a sacar objetos Vex Entonces? Como segundo carry Creo que sí amigos Creo que sí Entonces aquí así Sale pistola Y una capa de fuego solar Capa de fuego solar acá Para tener un poquito De cortocuración Que se yo O sea, creo que era Lo mejor que podía armar No, no tengo idea Ahí está el Hecarim Nos va a aportar Más daño En la composición También nos da Omnivampirismo En los Country Recordemos eso Vamos El set que se me acaba muriendo Eso es jodido Porque con eso Se me muere La reducción de armaduras Vamos Seguimos golpeando De hecho si pierdo No me importa tampoco Porque activo En la última batalla Samira Dos de vida Estoy en una ronda más Excelente Estamos en una ronda más Todavía A una ronda más El de Country Sigue perdiendo No, sigue ganando Pero tiene las mismas copias Tampoco le salen a él Yana Bex Samira Ocupo una más Gente La voy a buscar de una vez Urgot Samira Excelente Una más 30 de oro Ok La voy a hacer directamente Voy a hacer Samira 3 Directamente Gente Porque ese tipo Me está jodiendo horrible Me está jodiendo horrible A partir de aquí Ya está Si sale cualquier cosa De estas al 3 Bienvenida es Mira Él sacó Urgot 3 Él hizo Urgot 3 Con los duplicadores Lo cambió por Urgot Country Madres Pudimos haber esperado Una ronda más Entonces Ni modo Ya está Al menos ya tenemos A los dos Un tanque Y un carry A ver que tal Esta vez Muy bien Cae el Hecarim Se invoca Le empiezan a pegar A mi set Eso es un problema Porque con eso Se me mueren Los buffos Amigo Las Aris Que problema Dan todavía Este parche Pensaba que estaría algo nerfeada Pero sigue siendo Decente Vamos Nice A ver También tiene una cosa Si me gustaría perder Y activar la última batalla No te voy a mentir No te voy a mentir Que me gustaría perder Para activar la última batalla Vamos 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 A ver Urgot ¿Es posible sacar Urgot al 3? No recuerdo Cuántas fichas De coste 3 hay Creo que ya no puedo Sacar Urgot al 3 Ahora que lo pienso bien Creo que ya no puedo Hasta que él se muera A ver Me los puedo quedar igual Si una vez así Se muere Es nivel 8 Metió Kiyana Tiene Urgot O sea Yurika 2 Vamos contra el Viego Recordemos que Viego Fue mejorado este parche A ver El Cactus al 1 Eso es muy bueno La Vex También aporta muchísimo daño Vamos Ulti de Samira ¿A quién está pegando Samira? No tengo ni idea Amor de Kaiser Ok No se lo baja Zed está muriendo Vamos con el Hecarim Se me muere el Zed Dale Samira A la mierda Oh my god amigo No Es que Samira trolleó Oh my god amigo Bueno Me activan en la última batalla Me activan en la última batalla Loco Es que Es que Esto sería diferente O sea Esta compo sería totalmente diferente Si no hubiese tenido que agarrar Esta mierda Pero bueno Emo Emo me viene perfecto Emo me viene muy bien Emo me viene de 10 Emo me viene excelente Para activar a la Vex Vamos a darle Emo a Urgot No pero te digo Es que no sé si Vamos a dárselo a Thresh Es que no sé si voy a poder subir Urgot al 3 Según yo ya no Según yo hay 17 copias Y ocupamos 18 Para que salga al 3 Vamos A ver Ahora la mesa en teoría es más fuerte Emo Thresh Pues ya no tengo A ver Tengo que regalar solamente por 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 Vex Ya no puedo hacer nada más Me falta una Vex O sea 2 Vex 2 Cata 3 Urgots Vamos a ver gente Si le matamos rápidamente Al Yorick Este sería importante Este es una de sus fichas más fuertes Viene el Hecarim Se lo matamos Excelente No estoy en teniendo Un carajo de la teamfight Thresh por ahí aturde Es buenísimo Mi Samira está reventando Nos curamos con el sale de pistola Mi Zed continúa con vida Le empezamos a pegar al Urgot Se lo focuseamos Reventadísimo Vamos, vamos, vamos Por robarnos las fichas De este cerdo Por robarnos las fichas Y encima tiene 50 oro Es que la gente Yo no entiendo Cómo juega y les va bien La gente juega con los pies Y les va bien Mira Vex al 3 Excelente Yo es que flipo Yo es que flipo en colores Tío Ok Vex 3 Este deberíamos ganarle A este A ver No tiene un tanque Al 2 Este real Me da miedo A ver Igual y Igual y quizás Posicionando un poquito así Mira Para que el ulti De Ezreal De alguna manera Golpea acá Mierda La Arime Ay justo me moví La Arime Va a focusear al Zed Amigo Que mala suerte Que mala suerte Amigo Confiemos en que viva Algo de tiempo Ahí se pone escudo Que mala suerte Amigo Matamos rápidamente Hecarim Hecarim Se va a línea trasera Va a matar a la Ari Oye Pega durísimo El Hecarim El Hecarim Pega duro Vamos Lo matamos a este Acá Le quitamos además La racha Es top 4 Gente Es top 4 Vamos Y mataron al Lo mataron Dejémoslo ahí Lo mataron Urgot Katarina Es posible Ok 10 de oro Es que si subo al 8 Que meto Un guardián O un ídolo de masas Ídolo de masas Me aturdimiento Y un guardián Puse escudo Y ya Ok A ver Mejor hagamos esto así Mira Para que los ultis Están aquí al centro A ver si sale El Urgot al 3 Urgot al 3 Puede ser interesante No Pues no me sale Ni madres Pues no me salió Nada Literalmente nada Warmog Thresh O gorro acá No Warmog Thresh Ocupamos Que la línea frontal Aguante un poquito Ocupamos que la línea frontal Aguante un poquito A ver que me toca gente Es que yo estoy A una derrota Me toca el de los Pentagills Está muy fuerte este tipo Hace un rato me mató Por pura mala suerte Vamos a ver si le podemos ganar Esta vez Que nos sonrió un poquito La suerte Nos pega el Carthus Mierda Pega duro para estar al 1 Como se nota el buffo Thresh muere Pero antes de morir Vultea Los aturdimientos de Vex Que son muy muy útiles Mordekaiser lo matamos Con ese Verdugo el gigante Hecarim que aporta muchísimo daño Nos está reventando el Carthus Pero igual estamos ganando Oye está cerca de Viego 3 No me doy cuenta Coño Hay que joldeárselo Si nos sale alguno Dale brother Que ya se murió el tarado ese Dame Urgut Katarina No es muy difícil el juego Oh my god amigo No me jodas Jin artista principal Ok A ver Hay que ir full agro Hay que ir full agro Y con full agro Me refiero Full focusear De este lado A ver si de alguna manera Le matamos a esos 3 bichitos Y el Hecarim sale Y se mete línea trasera Yo decido confiar gente Licencia para soñar Licencia para soñar Vamos Necesitamos reventar La línea frontal rápido Dependemos de Samira Adiós al este Hecarim Línea trasera Hecarim Vamos Está ahí Le pega el Jin Bien Lo mata Lo mato Oh my god Lo hicimos perfecto Lo hicimos increíble Lo mato Lo hicimos increíble Lo hicimos increíble Sigue siendo top 4 Lo hicimos increíble Urgut Me falta uno gente Uno Y dos Katarinas Vamos contra este Ay mierda Y este como le gano Creo que es lo mismo Creo que es lo mismo Que Hecarim Se va a ir a la trasera Me va a aturdir Con estas cosas Así que voy a tratar De dividir a mis fichas Tipo hacer así Mira Para que no me aturda Tan jodidamente jodido Algo así Venga Confiamos amigos Está muy fuerte Ari 2 Zona 2 Encima lo tiene Como hiper pop Lo bueno de esto Es que no tiene tanques al 2 Más que un Garen Y un Gragas Vamos Bien Hecarim Línea trasera Hecarim Vamos Bien Se metió Amigo Es que el Hecarim Es como un segundo carry Wey Se muere Zed No pasa nada Hecarim está haciendo Cositas traviesas Ahí en línea trasera Amigo El Hecarim A ver El daño no es descomunal Pero date cuenta Las cosas que puedes Llegar a hacer con él Lance de Sojin Vex Lance de Sojin Vex Valor del titán En Urgot Voy por lance de Sojin Vex Valor del titán También me gustaba Pero es que Nada me garantiza Que yo saque Urgot Al 3 En la siguiente tienda Vamos a Itemizar el campeón Que ya sabemos Que tenemos al 3 Que es Vex Además está haciendo Buen trabajo Katarina Katarina Al 3 Por favor Dame el Urgot Por favor Dale Bien Bien mierda Tenemos todo al 3 Amigos Es que tenemos Hasta tu tía Abuela al 3 Mira Ve todo lo que tenemos Al 3 Tenemos 5 fichas Al 3 Ay Dios Hace mucho Que el juego No me sonreía De esta manera Hace mucho Que el TFT No me sonreía De esta manera Que feliz que estoy Papu Vamos 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 Venga Bien Ahora es cuando Pierdo Sacó Kartus Al 2 Hace rato Casi me gana Con Kartus Al 1 Venga Por favor Urgot Quieras o no Ya hace cositas Aunque no tenga objetos Aporta daño Y mi Hecarim También tiene más daño Ahora Puse Vamos Sí Mierda Oh my god Brother Que onda O sea Te dije Puse a Samir Aquí Porque siento Que ella Con sable pistola Y la curación Del Hecarim Le da tiempo De curarse Y la Kali No la mata Amigo Me la one shot No Que horror Amigo Como se sufre Con este juego Como se sufre Con este juego A ver Tiene los dummies De vuelta Hagamos lo mismo Posicionar De esta manera Le focuseo Acá al Hecarim Al Blixram Perdón Esto al centro Del tablero Venga gente Venga Confío Confío Me toca al bot Me toca al bot Ok Me toca al bot Creo que de hecho Este posicionamiento Me gusta Para todas las Contra los dos Contra los dos Jugadores Vamos a ver Un poquito acá Mi Samira Focusea al Blixram Debería mataron La primera definitiva Bueno De hecho no lo mató Ahí cae finalmente Ya Excelente A ver Al bot Deberíamos ganarle siempre En principio Mi Hecarim No se fue línea trasera Esta vez Mi Hecarim No está línea trasera Esta vez Como hace un rato Hace un rato Le gané por eso Uy 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 Vex No Vex Pero pégale Pégale ari Vex 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 pégale ari Amigos Si les gustó el video Regalenme un like Suscríbanse al canal Y nos vemos en la siguiente Amigo Dios Es que yo no te creo Que me pasen estas cosas a mi Solo a mi me pasan estas cosas